Así es como se puede apreciar ya la parte de Machu Picchu, aunque la época pues ya empiezan las lluvias fuertes, esto de acá es humedad, estamos, recordemos, en la ceja de selva, esta es la parte central. Machu Picchu, los turistas siguen con sus fotos. Las codificaciones también están juntas por aquí. Como vemos no se deja ver mucho por el tema de la neblina. Aquí están ya, codificaciones, el techo ha sido reconstruido ya para acoplarlo a lo que ya era la estructura. Gracias por ver el video.